Hay dos derechos en pugna, hay dos derechos bien fundamentales, uno el derecho a la salud y otro el derecho de manifestación, que es un derecho de los, vamos a decir, de los principales. Y yo creo que hay que compatibilizarlos, quizás una prohibición tan radical es excesiva. Yo creo en la autoorganización y también en la autorresponsabilidad. Yo creo que el movimiento feminista y en general las organizaciones que han llamado a movilizarse, creo que pueden hacer también llamamientos para que las cosas se hagan respetando las normas sanitarias sin tener que llegar a prohibiciones. Yo creo que en Euskadi, por lo que yo sé, no hay una previsión de prohibirlas, pero sí se nos ha dicho desde las autoridades sanitarias, por cierto, que nuestra consejera es una mujer, pues que tenemos que tener mucho cuidado y que hay que hacerlo bien y también es verdad que no solo uno puede manifestar su compromiso o su reivindicación saliendo a la calle en masa, se puede hacer de mil maneras, ahora por redes, etc. Yo espero que todo el mundo tengamos suficiente responsabilidad, cordura, para unir, porque yo creo que es compatible unir reivindicación y que esa reivindicación se note, porque es verdad que si no hay una pulsión social, pues probablemente no van a lograrse esos objetivos con salvaguardar la salud. Yo no soy partidario casi nunca de las prohibiciones.